¡Compadre! Esto si es de mi tierra, de mi Colombia querida ¡Que comience la fiesta! ¡Yerba buena! Entré a una cantina y encontré un amigo Cansado por la vida, por no tener amor Le dije no te afanes amigo de mi vida No ves que las mujeres nos pagan con traición Le dije no te afanes amigo de mi vida No ves que las mujeres nos pagan con traición Si quiere amigo mío yo le doy un consejo Para que vivas bien y voces del amor Quiere a la que te quiere, olvida a la que te olvida Verás que bueno vives y así mismo hago yo Hoy vienes a mi lado llorando arrepentida Rogándome que olvide que me hiciste sufrir Acato te olvidaste la herida que me hiciste Esa herida que sangra y que me hace morir No vuelvas a rogarme porque ya no te quiero Olvídate que un día de ti fui tu querer Un día me convenciste que tú a mí me querías Pero hoy que te conozco ya no te quiero ver Y hoy me emborracho por tu amor traidora ¡Yerba buena! La copa que estoy tomando la estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mal que me hiciste a mí En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es beber y más beber En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es beber y más beber Martín Sáenz, esto es mucha sabrosura ¡Ay! Mes y medio estoy bebiendo por lo que hiciste conmigo Me dejaste por el vicio, me abandonan los amigos Y yo espero que te acuerdes del amor que te ofrecí Espero que te lo digan que estoy muriendo por ti ¿Qué te acuerdes del amor? ¿Qué te acuerdes de mi amor? Gracias.